En uso de la palabra, el diputado Rubén Manzi. Gracias. Alguna consideración. Primero, reforzar la idea que transmitió la diputada Polledo de la poca oportunidad o inconveniencia que percibimos en el momento, en la coyuntura y en la época. Más allá de que el pueblo argentino está agobiado por una serie de problemas de salud, sociales, económicos, nosotros estamos agregando un punto más de tensión en un mes que para muchos de nuestros compatriotas es un mes caro para sus creencias, para sus convicciones, para su historia de familia y para su historia personal. Me parece que el haber apurado este debate en diciembre no fue un gesto de prudencia. Por otro lado, quiero hacer una pequeña consideración sin entrar en lo que yo considero lo de fondo en este debate, y que es que yo veo, escucho, incluso nuestro Presidente de la Comisión lo acaba de decir y presento con absoluto respeto, porque él así lo ha tenido todo este tiempo con todas nuestras posturas, mi disidencia. Yo no creo que la cuestión sanitaria sea tan fuerte en esto. ¿Por qué no creo? Porque si fuese tan fuerte, hubiésemos tratado otras leyes primero, por ejemplo, la prevención del embarazo no deseado, que es previo a esta discusión. O sea, llegamos a la situación de aborto porque hay un embarazo no deseado, y decimos de alguna manera que hay que prevenir las complicaciones del aborto clandestino, pero no decimos que lo que hay que prevenir en realidad es el embarazo no deseado. Y hay un proyecto de mi autoría que amplía toda la información y las herramientas para evitar el embarazo no deseado, no programado a toda la población, ya que lo que se han hecho hasta ahora son focos en la adolescencia, con bastante éxito porque hay que reconocer que el embarazo adolescente en la Argentina ha disminuido. Entonces, me parece que la verdadera actitud y la verdadera preocupación de salud pública hubiese pasado por profundizar este tipo de medidas de parte del Estado, y abonando más mi teoría o mi hipótesis de que no es tal la motivación desde la salud pública, doy otro ejemplo. Mire, la tercera causa de muerte en la Argentina son los accidentes cerebrovasculares. Está comprobado que se podría disminuir mucho la mortalidad y la discapacidad secundaria a los accidentes cerebrovasculares si los accidentes cerebrovasculares fuesen tratados a tiempo y de manera correcta. Acá hay un proyecto de la diputada Alma Zapag que tal vez si por criterios sanitarios hoy deberíamos estar discutiendo ese proyecto porque ese proyecto tiene una altísima incidencia, vuelvo a repetir, el ACV, tercera causa de muerte en el país y primera causa de discapacidad del adulto. O sea, quiero decir que yo entiendo este debate, sí como un debate de derechos, como un debate de derechos subjetivos, pero no creo que sea tan fuerte el componente sanitario y con esto no estoy diciendo que una vida no valga. Les pido silencio por favor, diputadas. No se escucha. Diputadas, porque no se escucha, sino... Silencio. Gracias, diputado. Bueno, nada más, esas dos ideas, lo poco oportuno y la segunda idea es que es relativo el impacto sanitario. No digo que no lo tenga, pero digo que hay muchos otros temas que hubiesen sido prioritarios si realmente nuestro interés estuviese puesto en el impacto sanitario. Y también digo que nos falta tratar leyes que deberían haber sido previas a esta ley. Gracias, Presidente. Gracias, diputado Man. Gracias.